Y así ejercía su derecho al voto Carlos Mesa en La Paz. La mesa donde yo he votado se ha guardado con muchísima seriedad las distancias adecuadas, los barbijos, los geles para limpiarse de modo tal que en términos generales las condiciones son las mismas que el año pasado y eso nos hace pensar que la gente puede venir a votar, que las ciudadanas y ciudadanos pueden venir a votar con mucha tranquilidad. Siempre ocurre y es lamentable que se produzcan algunas irregularidades en el comienzo de la apertura de mesas, se tome en consideración la hora de apertura para la hora de cierre, que se tenga flexibilidad para que no hayan dificultades. Tiene que ver a veces con que el número de jurados no es el adecuado o que los jurados no cumplen exactamente el horario que se requiere, pero si se hace una evaluación por lo que yo he podido ver en los medios de comunicación, en términos generales los niveles de apertura han sido mayoritariamente correctos.